Madre mía, resulta que hoy ha salido un juego para ordenador increíble, pero es que tengo un grandísimo problema, y es que actualmente encima tengo un total de 0 dólares, no tengo dinero para comprarlo, tío, y es que actualmente solo quedan 5 en venta, o sea, a lo mejor si voy al banco y saco el dinero y vuelvo cuando ya esté aquí en mi casa no voy a tener más juegos, tío, o sea, los voy a perder todos, tío, y ahora que hago que necesito este juego sí o sí, lo llevo esperando años, tío, voy, voy, pero ¿qué me estás tocando la puerta, tío? Si tengo timbre, tengo timbre en mi casa, ¿por qué tocar la puerta? ¿pero quién es? Sí, qué, hombre, ya está. Hombre, Elías, ¿qué tal, compañero? Ah, sí, el timbre, el timbre, que lo arregles, que no tiene potencia, que desde aquí lo escuchas, pero mira, mira, ves aquí, ves, ves que funciona, compañero. Y claro, ahora desde aquí también lo escuchas, tira, tira para dentro, anda, venga, vamos. Pero oye, Elías, ¿qué te pasa, compañero? ¿Estás ahí un poquito alterado? ¿Qué te ocurre? Hay que poner el reto de likes. Es que yo los retos de likes los sueño, Masi, yo hoy he soñado uno rarísimo. ¿Has soñado los retos de likes, compañero? ¿Y cuál es el reto de likes, compañero? A ver, compañero, dime. Pues mira, todo el mundo tiene que estar suscrito al canal, ¿vale? Vale. Y si no lo están, se tienen que suscribir ahora de inmedi y además tienen que llegar a 30.000 likes, ¿sabes por qué? Vale, 30.000 likes, ¿por qué? ¿Por qué, Elías? ¿Por qué, compañero? Porque si no va a venir la policía y les va a detener, les va a llevar a la cárcel y luego a su familia y a sus mascotas. No, 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 pues chicos, reventa botones de 30.000 likes y todo uno tiene que suscribirse porque si no vendrá la policía no te tendrá y nos meterán a todos en la cara si no podemos ver a nadie nunca más. Así que chicos, reventa botones de suscribiros, muy importante. Pero Elías, tío, que no, tío, que no puede ser eso, ¿verdad? ¿Cómo venir la policía a detenernos a todos, tío? Si no somos mala gente, tío. No sé, no sé, yo lo sueño siempre y se suelen hacer realidad. Elías, tío, espérate un momento, estamos aquí hablando tranquilamente, tío, que tengo prisa, Elías, compañero, que no te entera. ¿Qué ha pasado? Pero es que, a ver, resulta que hoy salía el juego ese para ordenador, tío, ¿no te acuerdas? Ah, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Ya lo tienes, Elías, pero ya lo tienes, amigo, pero, pero envidioso, tío, envidioso estoy yo, o sea, es que madre mía, o sea, es que me encanta ese juego, tío, necesito comprarlo, pero es que no tengo dinero, sí, me necesito dinero a comer, tenemos que ir al banco de Minecraft. Es que yo justo tenía un poco de dinero en la tarjeta y digo, me lo pillo, está guatísimo el juego. Pues no, pues no, corre, que solo quedan 5 veces a comer, no hay tiempo que me quedan 5 veces a comer, pero tenemos que ir al banco, tío, estoy alterado porque no quiero perderlo por nada del mundo, tío, que me encanta ese juego, a ver, estoy muy envidioso de ti, Elías, ¿por qué tú lo tienes y yo no? No sé, pero cómpratelo porque tenemos que jugar multijugador. Corre, voy, voy, voy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, hola, 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 soy yo, hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hol Yo soy Masi, necesito sacar un stack de dinero, de billetes, 64 billetes, ¿vale? Que cuesta un juego, bueno, el juego cuesta 60, pero bueno, un stack. Necesito retirar un stack, sí, de billetes, ¿vale? De money, money. Vale, repítame su nombre, ¿cómo se llama? Masi, me llamo Masi, ¿vale? Eso, eso. M-A-S-S-S Sí, con doble S, con doble S. M-A-S-S-I. Masi. Ok, ¿no? Vale, perfecto. M-A-S-S. Ay, un momento, ¿usted es nuevo por aquí, no? O sea, yo no lo habia visto nunca aquí en el banco, ¿es nuevo? Yo sí, soy, sí, soy nuevo. ¡A lo mejor es el director! Vale, vale, vale,قطado, encantado. Oye, pues eso, ¿me puede dar amistad? Por favor, es que tengo prisa que se va a agotar el juego, tío. Vale, pero tienes que acompañarme por aquí, por favor. Oye, ¿pero no me lo puedes dar así directamente o qué? No se puede sacar un stack directamente. Terá trámites, trabajo. Vale, vale,vale, vale. Es mucha cantidad. Vale, pero venga, tengo prisa, por favor, venga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Vale, cierre la puerta Sí, cierro, cierro, cierro ¿Pero por qué tengo traído hasta aquí dentro? ¿Qué me vas a dar? Pues si solo necesito un stack de dinero Pero es que está dentro guardado Por favor, déjeme un segundillo Que meta aquí la contraseña Perfecto, pase por aquí Vale, ok Oye, pero no has puesto la contraseña Bueno, da igual, da igual A ver, venga Un stack, un stack, tío, por favor Que tengo prisa Vale, un segundillo Que entre aquí, vale Espérese que me lleve todo el dinero Perfecto No, todo el dinero no, solo 64 Vale, sí Ok, muchas gracias, compañero Vale, venga, hasta luego Vale, gracias Y me vale ya lo tengo todo Elías, compañero Ven a comprarme el jueguito, compañero Mira, y estas son las fotos Que nos hicimos ¿Qué estás hablando con el Yayo? Hola, Yayo, ¿qué tal? Eh, nada Elías, que ya tengo dinero, tío Voy corriendo a mi casa, tío Ahora nos conectamos por Skype y jugamos, ¿o qué? ¿Te parece bien? Vale, sí, voy a casa Voy encendiendo lo que nada Bueno, sí, sí Ven prendiendo la computadora, compañero Yo me voy a ir a mi casa Corriendo a comprarlo El multijugador Masi dicen que está guatísimo Que está increíble, compañero Venga, nos vemos ahora, crack Madre mía, chaval Venga, hasta ahora Madre mía, ¿qué me lo va a pasar? No tardes, eh Sí, sí, no, no tardes, no tardes, compañero Madre mía, chaval Madre mía Vale, entro por aquí Corre, masi, corre, masi Quedarán algunos en venta Corre, 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 corre Vamos, vamos, por favor Vamos, vamos Dime que sí, dime que sí, dime que sí A ver, eh, ya tengo el dinero No puede ser No puede ser Pero aquí ya se han agotado, tío Y dicen que los van a reponer la semana que viene No va a quedarme una semana sin jugar, tío ¿Para qué tengo el dinero este? Bueno, me lo guardo, tío Y cago, ahora tendré que ver Gameplay por YouTube, tío O sea, ahora tendré que ver a Elías jugar en su casa, tío Es que yo quiero jugar Pero quiero hacer mi partida Quiero jugar El modo competitivo Quiero ser pro player, tío Eh No, tío Ya voy, Elías, ya voy Tío, no lo he conseguido, Elías, tío Elías, compañero, tío ¿Por qué se me...? Eh Hola Hola, señora gente Hola, buenas tardes Es usted, el señor Masí Eh, sí, sí, ese soy yo Hola ¿Qué tal? Podemos pasar a su casa Eh, sí, 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 sí Bueno, eh, sí Ahora mismo no está diciendo nada Pasen, pasen Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Por favor, siéntese en el sofá Siéntase como en su propia casa Ok, vale, señora gente ¿Qué ocurre? ¿A qué se ve vuestra visita? ¿Qué ha pasado? Lo siento, pero tenemos una orden de detención Las cámaras del banco Han captado como usted ha robado mucho dinero ¿Cómo que...? No, 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 no No es así, eh No, no, yo acabo de sacar Un stack de dinero que iba a utilizar Para comprar un juego Que por cierto no lo ha podido comprar Porque se ha agotado Por favor, suelte eso Es una prueba del delito Pero que... Vale, vale, vale Suéltelo Se lo doy, se lo doy, toma Suéltelo, suéltelo ya, eh Vale, vale, pero... Oye, que ese dinero es mío Que lo he sacado de mi cuenta del banco, eh Lo siento, pero hace tres minutos Usted ha sido captado Entrando a la caja fuerte del banco De Minecraft Y después ha desaparecido Un millón de dólares No, 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 no Un millón, no Solo 64 Que fue lo que retiré yo O sea, no he retirado más Según esto Desapareció un millón Trescientos setenta y cuatro mil dólares No, 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 eso no tiene nada que ver Que se lo juro Que yo he entrado con un Mira, he entrado con un empleado Que me ha dado dinero Y me he ido ¿Vale? Entonces usted no actuó solo en el robo Tiene un cómplice No, que cómplice Que no, que no Que no, que ningún cómplice Que me metí Me dio dinero Y me fui Ya está No he robado nada Lo siento, pero esa coartada No sirve demasiado Que sí, que sí Usted estaba en el banco Y la cámara le captó Al señor ese Al dependiente Que va a decir la verdad Sí, de acuerdo Si usted tiene una coartada Será puesto en libertad Sí, sí, sí A ver, pues resulta Que es un dependiente nuevo ¿Vale? Porque, a ver A lo mejor no lo conoce Pero bueno Estaba empezando a trabajar Y él pues como que no sabía mucho De hecho Se nota que no está muy acostumbrado Porque ha abierto la puerta Sin ponerla con tres señas O sea que se nota que todavía Pues no se emplea bien en el banco Y bueno Utiliza cosas extrañas ¿Vale? Pero eso Que él me dio mi dinero Y luego yo me fui O sea, y ya está No ha pasado nada Usted acaba de confesar Que usted le ayudó A forzar la caja fuerte No, no, no Yo no forcé nada Mira, si de hecho estaba Estaba aquí Eh, un momento ¿Vale? Hola Eh, el de antes El de pendiente Está por ahí Hola Eh Oh, pero está mintiendo Es un mentido Caballero Así que dice que usted Vio entrar a este hombre ¿De acuerdo? Sí, sí ¿Es cierto? Sí, sí Yo lo vi Se está hablando con mi amigo Lías Es el Yayo Hola Yayo Eh Eso Y yo no he robado nada Tío, que no tengo nada Decir para cachéame Si quiere ¿Y dónde está este dependiente? El cual usted se acaba De inventar totalmente Tiene que estar ahí dentro Señor agente Lo siento Pero estamos en horario De trabajo Por lo tanto Él no ha podido ir Hacerse un descanso ¿Pues eso? Usted nos acaba de mentir ¿Qué está dentro entonces? Andando queda detenido No nos haga utilizar la violencia Por favor Pero no puede tener Mi cuartada Pero oye ¿Pero cómo que a la cárcel? Por favor Acompáñenos hasta comisaría Usted va a ser puesto En la En la celda de máxima seguridad Ha sido esta ¿Qué cámara me grabó? A ver ¿Cuál? Justamente esta cámara Usted le grabó Cuando estuvo aquí No tiene ninguna cámara O sea ¿Me estás diciendo Que no tiene ninguna cámara Dentro de la De la cosa esa De la cámara secreta ¿O qué? No, ahí no puede ser grabado El personal está trabajando Pero si alguien entra ¿Entonces no puedo comprar? ¿A que he sido yo? Sí, porque esta cámara Le grabó antes de entrar Y después desapareció La cantidad de un millón de dólares Sí, desaparecería Pero no lo hice yo Desaparecer Y por eso tiene unos dólares Como prueba del delito ¿Verdad? Andando Mira, puede meterse dentro Y puede ver la cuenta Para que vea que Que retiró a 64 Usted me está invitando A cometer otro delito ¿Qué delito? No, no hay ningún delito Eso es un delito Bueno, anda Andando Pero oye Que soy inocente Que tengo que ser inocente Que tengo que ser inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Pero, no, pero Sí, hasta que se demuestre Usted estará en una celda De máxima seguridad Pero cómo que hasta Andando Pero si soy inocente ¿Por qué va a quedar ahí dentro? ¡Ah! ¡Pero no me pegue! No me haga utilizar la violencia Estoy dispuesto a hacerlo Pero, a ver, a ver Acompáñeme Pero oye Ni me vas a tomar declaración Ni nada Que soy inocente Por favor No se preocupe Después podrá llevar A un abogado A la celda Para poder hablar con él Y preparar el juicio Vale, anda Llévame, llévame Tío Y no hay ninguna forma De salir antes De ser inocente No sé Un reto de likes O algo así La única manera Es que todo el mundo Deje su like Si llegamos a 30.000 likes Que son los años Que pueden caerle Por este delito Usted será puesto en libertad 30.000 likes Pero que yo no he robado nada Tío, que la gente Lo está viendo en el vídeo Que yo no he hecho nada Que ha sido el dependiente Ese maldito Revisaremos el vídeo Para saber si eso es cierto Pero hasta entonces La gente tiene que Superar el reto de likes O sea, que me voy a quedar Aquí de mientras ¿Por qué no soy libre? Yo voy a estar en mi casa Y no voy a estar en otro lado No se preocupe Ahí nadie le molestará Adelante Pero oye, pero Por favor, policía Por favor Abajo No quiero bajar Le tienes que hacer caso Porque como se ponga Además la leche Ya va a ver como es Es muy duro Vale, vale Pero por qué me vas a meter En la prisión Esta máxima seguridad De que soy buen agente Tío 0102 Tío Es que Es que No sé Parece que Oh, mira Que ya he estado aquí Es que Ah, pero Casi me electrocuto Tío Eso es lo que pasa Si tocas la valla De seguridad Vale, a ver Entonces A ver Yo creo que realmente Es que me dejas aquí Con la contraseña que había El otro día No creo que sea una buena idea No se preocupe Voy a cambiarla de inmediato Es que el otro día Escapamos de la prisión Porque por favor La hackeo Ya está cambiada Si lo sabemos Usted está acumulando Demasiados delitos No se preocupe Pues aquí tiene unas cámaras Que van a grabarle En todo momento Le invitamos a que no haga nada extraño Porque si no Le caerán 30.000 años más No va a ser nada extraño Solo quiero jugar al juego Que iba a salir Que por si esto lo perdí Tío El juego era de cárceles Ahora puede jugarlo En la vida real Pero Pase una buena estancia Llamaremos a su abogado Lo antes posible Oye señora gente Usted es muy troll Eh Bueno Adiós Buenas tardes Por favor Yo soy aquí Sacadme por favor Sacadme 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 Por favor Vamos a tomar un coffee No me dejes aquí solo Que no merezco No merezco free más Y no mereces sacarlo Eran 0,005 dólares No puede ser chicos Estoy aquí atrapado Ayudadme por favor Al bien No tenereto Veném No 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 Voy No 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 No